Hoy hablaremos uno de los lugares más concurridos del estado de Guanajuato. El Cerro de Oculacán. Este lugar antiguamente llamado Teoculhuacán Chicomosto Aztlán es una gran montaña que tiene una altitud de 2.830 metros donde se encuentran vestigios arqueológicos que sugieren que sean de origen de varias culturas. Los deportes practicados en este lugar son ciclismo de montaña, motocross, caminata, ala delta, rappel, camping, entre otros deportes extremos. Sus tierras son de mayor parte ejidales y lo comparten con los municipios de Jarab del Progreso, Cortázar y Salvatierra. Desde la cima se transmiten señales de radio, televisión y telefonía móvil. Hoy les traemos dos leyendas que se cuentan del Cerro de Oculacán. La primera leyenda es de los tiempos de la colonia. Vivía una familia de nobles con una hija muy bella, pero a la vez también vivía una familia de plebeyos en la cual había un arrogante hijo del cual se enamoró de dicha joven. Al enterarse los padres de ello, decidieron no permitir ese matrimonio y optaron a separar a la hermosa joven de la región para evitar esos amores. El joven, que estaba perdidamente enamorado de ella y al sentir frustradas sus ilusiones, se impuso a la penitencia de llevar un madero a la cumbre del Cerro de Oculacán. En tal misión, perdió la vida. Contaba a los lugareños que de ese es el origen de la tradicional cruz de Oculacán. Al enterarse la joven, también subió al cerro con las doncellas de su servicio. Al llegar a la cumbre, solo encontró la dicha cruz. Pidió a las muchachas que la acompañaron a bailar la danza alrededor de la cruz. Así, lo hizo año tras año por el resto de su vida. Cuando ella faltó, las muchachas que la acompañaban, siguieron haciéndolo, dejándonos una tradición que hasta la fecha se sigue haciendo. La otra leyenda, que relata de hace muchos años, el Cerro Grande, que hoy se le conoce como el Cerro de Oculacán, y otro de Camémbaro, hoy Valle de Santiago, estallaron en cólera lanzando estrundosos bramidos durante algún tiempo. Iniciaba Camémbaro y contestaba Oculacán. Los indígenas aterrorizados caían de rodillas en tierra, con los brazos extendidos formando cruz e imploraban perdón. Dirigiéndose al cielo, sus rostros curtidos por el sol. Reflejaban el terror. Creían que el fin del mundo había llegado. Un viejo misionero castellano, al ver que el pánico hacía presa de los indígenas, urdió concentrarlos y los calmó argumentándoles que para que se aplacara su vida, era necesario bautizarlos y unirlos en lo que atestiguaron, dándoles por nombre José Julián, Oculacán y María Josefa Roberta. Sin embargo, ellos ignoraban que en Camémbaro había hecho irrupción un volcán y el sonido hacía eco en el Cerro Grande, llamado el Cerro de Oculacán. El Cerro de Oculacán